Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, estoy leyendo este libro AMLO y la Tierra Prometida, el proceso electoral 2018 y lo que viene Esta es la segunda y última parte y espero que te guste Lucro político con la pobreza, las prácticas de compra y coacción de voto En las elecciones del 2018 y su fracaso relativo En las elecciones de 2018 hasta un tercio de los votantes estuvo sometido a alguna oferta, promesa o amenaza para condicionar su voto Los responsables reales son los dirigentes partidistas y candidatos Que en realidad son los autores intelectuales y los beneficiarios de las acciones de compra y coacción 29 millones de personas recibieron una oferta, una promesa o una amenaza a cambio de su voto La mayoría, 15.5 millones, decidió rechazarlas La situación más grave la vivieron 2.3 millones de personas Quienes informan que les retuvieron su credencial, con lo cual se inhibió su derecho a votar en estas elecciones AMLO en su edén La recuperación de valores éticos en la política La clase política parece haber comprado la existencia del voto religioso En junio del 2016, Norberto Rivera y su semanario Desde la Fe Celebraron la debacle del PRI en numerosas entidades debido al voto de castigo católico Como respuesta punitiva a las posturas del presidente Enrique Peña Nieto A favor de los matrimonios igualitarios ¿Qué debemos entender por voto religioso? Es aquel que ejerce el ciudadano creyente siguiendo los principios y doctrinas que las iglesias decretan La clase política busca la complicidad clerical para alcanzar niveles de legitimación que los liderazgos religiosos ofrecen Como los casos de Norberto Rivera, Onésimo Cepeda, Antonio Chedraui, Rocio Orozco y el mismo Hugo Eric Flores del partido Encuentro Social De los más de 30 millones de votos que obtuvo AMLO Cabe suponer que aproximadamente 25 millones son de católicos Pero no podría afirmarse que AMLO fue el candidato católico Ni que la iglesia en tanto estructura operó a su favor En una entrevista se le pregunta a López Obrador ¿Te consideras un socialista guadalupano? AMLO respondió Soy cristiano En la expresión amplia de lo que significa el cristianismo Soy seguidor de la vida y de la obra de Jesucristo Porque este luchó en su tiempo por los pobres, por los humildes Por eso lo persiguieron los poderosos de su época Le tengo un profundo amor al pueblo La población de México es religiosa Y sin duda mayoritariamente católica En los últimos 25 años la presencia de fieles de diversas iglesias evangélicas Se ha incrementado de manera notable En esta elección los resultados mostraron que la votación masiva de electores En su mayoría creyentes Se debió ante todo al hartazgo de la corrupción e impunidad Más que al voto propiamente religioso Los ciudadanos votaron por la expectativa de un cambio significativo en el timón del país Y no por las doctrinas o mandatos divinos La repolitización de las esferas morales Y la irrupción de lo religioso en el ámbito público Presentan ahora otra paradoja La dimensión laica del Estado También se ve amenazada por la clase política Comportamiento y recomposición de los partidos políticos PRI, el partido de la máxima derrota Una fotografía puede ayudar a entender lo sucedido con el partido Que dominó la escena política nacional durante casi 90 años Trece solitarios políticos Acompañados de unos cuantos funcionarios partidistas Se tomaron un autorretrato con apariencia de entusiasmo Era el puñado de virtuales ganadores de las senadurías 2018-2024 Del partido revolucionario institucional PRI Una minúscula representación como de equipo futbolero de tercera división Numéricamente colindante con los mini partidos Que a lo largo de varias décadas fueron sus satélites y parásitos La amplísima victoria de AMLO y su partido morena Ha de entenderse en función de la aplastante derrota del partido revolucionario institucional Nunca, ni en sus peores pesadillas El partido de la contradicción explícita Institucionalizar una revolución Había considerado obtener resultados en contra tan aplastantes De los 64 asientos de mayoría en el Senado en juego En julio del 2018 El PRI solo obtuvo dos El sello de la corrupción fue el distintivo de la administración peñista En términos de voracidad y descaro Nunca vistos en el pantanoso historial de los gobiernos priistas Acción nacional dividido y degradado El PAN resultó tan dañado como los demás partidos La escisión más importante de la era Anaya Ocurrió cuando Margarita Zavala Gómez del Campo Esposa del ex ocupante de Los Pinos Felipe Calderón Hinojosa Renunció a Acción Nacional En protesta porque no pudo ser candidata presidencial A final de cuentas El partido Acción Nacional Ha quedado dolido por sus conflictos internos Estigmatizado por una vocación evidente De sus principales personajes Al enriquecimiento y despojo De sus antiguas banderas electorales A final de cuentas El partido Acción Nacional Ha quedado dolido por sus conflictos internos Estigmatizado por una vocación evidente De sus principales personajes Al enriquecimiento y despojado De sus antiguas bandas electorales Laberinto de pasiones Mapa emocional de una campaña electoral Fue esta una elección donde se pusieron en juego Filias y fobias Y donde se plantearon las rivalidades En términos de estar a favor del país O en contra de él Los electores a grandes rasgos Se dividieron en tres grupos Quienes estaban completamente a favor De la propuesta de Andrés Manuel López Obrador Quienes estaban a favor de cualquiera Que no fuera López Obrador Y quienes de cualquier forma No iban a votar Porque todos los partidos son la misma cochinada Lo que privó en la campaña No fueron los intercambios de argumentos Y la exposición articulada de motivos No, lo que circuló fueron gritos Sombrerazos y todo tipo de descalificaciones En contra de desconocidos Pero también de conocidos De amigos Y hasta de personas públicas O comunicadores A quienes se percibía como alineados Hacia un lado o hacia el otro Cualquier analista mínimamente honrado A quien se le pregunte por estos temas Confiesa que lo que en el país Se fue pudriendo durante décadas O incluso siglos La corrupción La desigualdad Las instituciones erosionadas La confianza en la policía No podrá resolverse Ni de chiste en un sexenio Que se engaña A quien espera cambios inmediatos Y soluciones mágicas La mitad de los votantes Cuyo sufragio no fue López Obrador Es más Muchos de ellos votaron por opciones Que tampoco los representaban Ni los convencían del todo Únicamente por no dar su voto a Morena Son muchos y están muy enojados A ellos habrá que decirles Que no caigan en una tentación enorme En otro tipo de esperanza Que es lo que los alemanes llamaban La alegría por el mal ajeno Muchas cosas saldrán mal O no saldrán como se prometió O como se esperaba Y muy fuerte La tentación de mirar Con aire de suficiencia A los vecinos Y decirles Ah Pero querían que fuera presidente ¿No? Sin pensar Que si le va mal Al presidente Es casi seguro Que nos vaya mal A todos Allá cada quien Con sus simpatías Y sus ruinas Pero por el bien del país Más vale restringirse La alegría Encajar el golpe Respirar profundo Y seguir trabajando La pluralidad Es irreversible El estado de ánimo Era de cambio Ocho de cada diez mexicanos Afirmaban que el país Iba por un rumbo equivocado La economía Y la inseguridad Fueron los dos problemas Que destacaron sobre el resto Dos eventos La desaparición De los 43 Y la Casa Blanca Dañaron de forma definitiva El juicio popular Sobre el gobierno priista Si bien es cierto Que la oferta de Morena Tiene pretensiones Hegemónicas Poco importa Que la oferta Quiera ser hegemónica Cuando la demanda No lo es Cuando desde la sociedad La pluralidad Es irreductible Y no hay ánimo Para claudicar En la lista De reivindicaciones Los movimientos Y las organizaciones sociales El periodismo Y también Cierto sector De la academia Son los motores De la pluralidad mexicana Y nada hay Que anuncie Su desarticulación O pérdida De energía Si México Está lejos De la hegemonía Priista De otros tiempos Es por su sociedad Y no por su clase política Andrés Manuel López Obrador Alude a la cuarta transformación La primera Es el sistema político Nacido de la reforma La segunda El prolongado mandato De Porfirio Díaz Y la tercera El gobierno Emanado de la revolución A diferencia De otros tiempos El país de hoy Es profundamente Diverso Y plural Por tanto La sociedad Requiere de vías Múltiples Para manifestar Sus desacuerdos Para procesar Democráticamente Sus disensos Y para controlar Y contrapesar El poder Morena Toma todo El triunfo De López Obrador Como candidato Fue arrollador Atravesó regiones Del país Grupos de edad Y estatus Socioeconómico Ganó la elección Presidencial En 31 De las 31 Entidades federativas En 82% De las casillas En 92% De los distritos Electorales Y en 80% De los municipios La transformación Del sistema De partidos Fue aún más profunda Pues ahora Los tres partidos Grandes Lo que explican 78% De la Cámara De Diputados Ya no son PRI PAN PRD Sino Morena PAN Y PT Por primera vez En la historia Democrática De México El partido Del presidente Controlará El gobierno De la capital A través De 11 De 16 Alcaldías Difícil será Cumplir Sus otras Ofertas De campaña Difícil será Gobernar Con éxito Un país Que no crece Al ritmo Que requiere Que no genera Los suficientes empleos Que tiene una tasa De 24 Homicidios Por cada 100.000 Habitantes Que cuenta Con 53 millones De pobres Que se encuentra Entre los 25 Países Con mayor desigualdad Que tiene A 6 De cada 10 Trabajadores En la informalidad Que reporta Una impunidad Del 97% Y que ocupa El número 135 De 180 En el índice De percepción De corrupción Para cambiar La realidad Se requiere Además de la Indispensable Voluntad Visión de Estado Instituciones Fuertes La integración De un equipo Competente Y comprometido La inversión De los empresarios El desarrollo En ciencia Y tecnología Los acuerdos Internacionales De cooperación Y dinero Mucho dinero En este contexto Y precisamente Porque la representación Y delegación Del poder Se ha puesto En las manos De un líder Que ha mostrado Su poder De convencimiento Es imprescindible Acordarse Todos los días De la máxima De Daniel Inera Diti En una democracia La ciudadanía No puede Renunciar La obligación De observar Y controlar Críticamente A aquellos En quienes Ha confiado Espero que te haya gustado La lectura De este libro AMLO Y la tierra prometida El proceso electoral Del 2018 Y lo que viene Si te gustó La lectura Dale like Compártela Suscríbete A mi canal Déjame tus comentarios Sígueme en Facebook Si te gustaría Tener la lectura Con números De página Escríbeme Al correo electrónico Que te dejo En la descripción De este video Muchas gracias Por escucharme Y nos vemos En la próxima lectura Tener la lectura